Con gusto aquí le traemos esta bonita ofrenda Saludamos a Don Feliciano por este cambio de prenda Ahora ya me estoy cansando porque me vine temprano Todo lo que está bailando es para Don Feliciano Este par de guajolotes lo encierren en una jaula Para probar el molito que prepare Doña Paula Este pan que le traemos lo traemos de mi aguatlán Pero estos versos que canto son costumbres de Paxclan Ese par de guajolotes los cuidan de Tlacuache Y para que no los comen los racen con Tlacuache Se los vuelvo a repetir Rajando y haciendo astilla Baila, baila, bailadora Su tenate de tortilla El regalo que está bailando lo compró mi tío Andrés No más por Serlio Vigildo Para que el otro año serán tres Se los vuelvo a repetir Con gusto y con afán Que baila ese bailador Su canastito de pan Que bonito el bailador Con su guajolote al lado Mañana como estas horas Con plumas por ahí tirado Ahora sí mis bailadores No se vayan a cansar Porque entre otros dos versos Voy a empezar a entregar Se los vuelvo a repetir Se los vuelvo a repetir Estos versos que yo canto Con gusto y con alegría Que le entreguen a doña Paula Su tenate de tortilla Ya me voy a despedir Me voy para mi jacar Que le entreguen a don Feliciano Son foritas de mezcal Son foritas de mezcal Estos versos que yo canto Debajo de este mogote Que entreguen a don Feliciano Ese par de guajolote Se los vuelvo a repetir Se los vuelvo a repetir Con gusto y con afán Que le entreguen a los consuegros Su canastito de pan Los canastos traen piñas Y también traen manzana Yo le pido aquí al grupo Que les toquen una diana ¿Dónde están esos aplausos? ¿Qué pasa con los aplausos? Sobre eso mero por ahí Eso por ahí Ahí están los aplausos A todos los Mereadores Bueno pues vamos a seguir por ahí Nos van diciendo Bueno pues compadre Como no Esta tarde Tarde nublada Pero no es lluviosa Ahora sale Ahora le ven que vamos a invitar a toda la gente Hay que voler más a rato Más a ratito hay que darle al baile Ahora le pueden saber que hace frío Por un rato Más, datos Más, datos Más, datos